Ese es más loco, ese es más prano, ese es más malo Allarii pannulakku tattak, cedumatalakku bye bye Cedus nehalakku, kati, 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 cedus nehalakku Ese es más loco, ese es más prano, ese es más malo Ese es más loco, ese es más prano, ese es más malo ¡Manchi! ¡Panulapú! ¡Okey! ¡Yesu! ¡Manchi! ¡Manchi! ¡Sneha! ¡Lakú! ¡Velkum! 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 ¡Manchi! ¡Sneha! ¡Lakú! ¡Velkum! 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 ¡Ese malocum! ¡Ese mafrano! ¡Ese mamatum! ¡Ese malocum! ¡Ese mafrano! ¡Ese mamatum!